Necesito que todo el mundo entre a telemundopr.com y vote por su favorito ¿Quién gana hoy? Entra a telemundopr.com y vote por su favorito ¿Quién gana hoy? Qué difícil está esto Bueno, pero Tatín, ya estoy preparado Vamos a hacer una magia Una magia como la que hacemos en las actividades de los eventos Oye, ya me dicen que vamos ¿Para qué pueblo vamos ahora, productor? ¿Para qué pueblo vamos? Estamos en Ceiba, ya tenemos la actividad en Ceiba ya pronto Puerto Rico gana el show Así que mire, si usted Atención a los municipios Atención a los municipios, relaciones públicas Este es el número para contrataciones del show de Puerto Rico gana No es para venir a participar Para venir a participar no Este es el número para contrataciones de Puerto Rico gana El 787-531-9335 Para su compañía, la fiesta de Navidad La fiesta de su compañía al aire libre Dentro de la compañía El municipio para el festival Para las patronales Puerto Rico gana el show que está brutal Nos llama y estamos ahí a la orden ¡Efectacular! Tatín, ¿qué vas a hacer? Tú dices a hacer billeta ahí ¡Dale! Mira, este sábado yo estoy en... Ahí mismo, ahí mismo, dale Kid House Park Ahí está En Barceloneta Ahí está A las cuatro y media de la tarde Bueno ¿Qué vas a hacer, Tatín? Voy a utilizar, Estefany Dale Tú tienes el micrófono en la mano Exacto, dale 787-313-1714 Ahí está, muy bien Estefany Señala la servilleta para allá Y dices ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! No, aquí tienes Ponlo en la mano como yo así En la mano, Estefany Ahora lo coges como para decir Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Lo pones en la mano como yo Ajá Entonces doblas esta parte de arriba Para adentro así Para que se vea bien ahí Para mi reina Ajá No, vamos a hacer lo mejor abierto Porque si no van a decir Que estamos haciendo trampas Vamos a enseñarlo para allá Ahí Enseñalo para allá Y la puntita de aquí Yo la rompo Y tú la rompes también Ajá Ok La mía la voy a echar en el bolsillo Ahora Estefany Pícale otro pedacito más Y lo echa en el bolsillo Le picas otro pedacito más Ajá Y echa en el bolsillo Y picas el otro pedacito Y lo cierras Y ahora doblas la servilleta Le pones la mano encima Y haces ¡Tus, tus, tus, tus! ¡Tus, tus, tus, tus! ¡Pero tus, tus! ¡Pero tus, tus! ¡Tus, tus! ¡Tus, tus! Ahora abre la servilleta Con mucho cuidado Que no la rompa Por favor Ábrela con calma Con calma Con calma Ay, mi madre Mira Vamos a ver la mía Taranina Estefany La mía está completa ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Ah! ¡Ah, vago! ¡Ah! Quiero un mano a mano Aquí de Bahía Quiero un mano a mano Gracias, Tatín Te quedó buena Te quedó buena Buenísima Ya yo estoy listo Nos vamos por la planta eléctrica, Jady Gracias a nuestra gente De tu planta PR.com Entra ahora Oye, comenzó la temporada De huracanes Y este es el mes Cuando se forman La mayoría de las tormentas Ahora que todo está tranquilo Es mejor momento Para preparar tu familia Y no dejarlo Para última hora Consigue tu generador Inverter Súper silencioso En tu planta PR.com Ahí está el modelo También Le quito el guiso a Pepe También Oye, está todo el mundo Mira Bueno Sabemos que ya empezó Inclusive mañana Yo espero Yo espero En papá Dios Que vire Para que se vaya Para otro lado Este Es necesaria La planta Me gustaría Que alguien Se la lleve hoy 641-2178 641-2178 Buenas noches Primera llamada Buenas noches ¿Quién me habla? Ramón de Bayamón Ramón de Bayamón Ramón De la 1 a la 20 ¿Dónde está el logo Que dice Tu planta PR.com ¿Qué número Ramón? La 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 5 La 5 Vámonos con la 5 A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡No! Gracias Ramón Próxima llamada 641-2178 Voy a tomar Todas las llamadas Posibles Que pueda hoy Próxima llamada Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches Norma de Bayamón ¿Su nombre? Norma Norma de Bayamón Norma Correcto De la 1 a la 20 Menos la 5 ¿Dónde está el logo De tu planta PR.com Mi amor? La 6 La 6 La 6 a la 1 La 6 a las 2 La 6 a las 3 ¡No! Próxima llamada 641-2178 Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? ¿Por quién hablo? Sí Sí, buenas noches Está participando ¿Quién me habla? Sí ¿Quién me habla? Sí, Zoraida 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 ¿Qué número mi amor? El 7 El 7 Zoraida ¿Y usted de dónde es? De Arecibo Mi amor De Arecibo A la 1 A las 2 A las 3 ¡No! Próxima llamada 641-2178 Quiero que se vaya La planta eléctrica Vamos Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Y ve ¿Y ve de dónde? De tu alta De tu alta Y ve, tienes el número ¿Cuál es? El 9 El 9 El 9 El 9 a la 1 Vamos A las 2 ¡Vamos! Y a las 3 ¡No es! Próxima llamada Buenas noches Que se vaya Que se vaya Le estoy dando oportunidad A todo el mundo Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Raymond de Cabo Rojo Raymond de Cabo Rojo Raymond de Don ¿Dónde? ¿Cuál es el número? ¿Cuál? La 11 La 11 a la 1 La 11 a las 2 ¡Vamos! La 11 ¡No es! Última llamada Buenas noches Última llamada Hello Sí, ¿quién me habla? Hello Sí, ¿quién me habla? Isabel de Benjamón ¿Quién? Misael de Benjamón Misael ¿Cuál es el número? El 5 Misael, el 5 Ya lo cogieron Dame otro El 4 El 4 El 4 a la 1 El 4 a las 2 El 4 a las 3 Nos fuimos ¡No! ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era el número 20 Mira, era el 20 Míralo ahí Ábrelo ahí Bendito Mira, en breve Va a estar con nosotros Elizabeth Robaina Para hablarnos De lo que va a estar Ocurriendo mañana Del tiempo Elizabeth Robaina Quédate ahí Lo próximo Elizabeth Robaina con nosotros Vengo ya Vengo rapidito Este Puerto Rico gana Que estamos en vivo Sigue votando TelemundoPR.com Ya regresamos